Suelto como pluma en el viento Que se entrega al juego de volar sin pensar en el tiempo Nuevos son los sueños ajenos Cada día renace la verdad de unos labios sinceros Y yo, que estoy en medio de una tempestad Me pregunto qué días serán que salga el sol Y vuelvo a brillar A bailar A bailar Cientos de pequeños momentos Construyendo un cuento real En un mundo imperfecto Bellos y lejanos recuerdos Caminando al lado mío Van afianzando mi puesto Y no hay manera en que pueda escapar Si tú quisieras llevar mi canto Que si el abrazo que más te falte Así en las noches puedo ir llenando Poco a poco el vacío Que me deja otro adiós Otro adiós Otro adiós Y yo, que estoy en medio de una tempestad Me pregunto qué días serán que salga el sol Y vuelvo a brillar Y vuelvo a brillar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Yo no sé por qué siempre imaginé que un amor tendrías Tal como soñé en mi triste vida de soledad Hoy que te encontré eres para mí como la alborada Que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Fue una sensación de felicidad que no conocía Y llegó hasta mí con el tierno encanto de tu mirada Muy buenas noches amigos, arrancamos Coche a la Vista por Telefuturo En este día miércoles un saludo especial a todos Y un saludo más especial todavía a mi hija Cecilia Beatriz Que está de cumpleaños el lunes aquí Le enviamos un fuerte saludo de todo el equipo de Coche a la Vista Arrancamos con estas imágenes de lo que fue aquel rally de Cordillera Hoy estamos con un resumen especial de la F2 Pero antes ya tenemos imágenes de la previa Y un pequeño comentario con respecto a lo que va a ser el Super Prime Petro Bras Prechaco Para el fin de semana Eres para mí como la alborada Que envuelve a mi ser con divina luz de amor y de fe Fue una sensación de felicidad que no conocía Y llego hasta mí con el tierno encanto de tu mirada Eres para mí y soy para ti porque Dios lo quiso Y nadie jamás podrá separar lo que Dios unió Y nadie jamás podrá separar Coche a la Vista Llega a ustedes gracias a Petro Bras El desafío es nuestra energía Personal Cada persona es un mundo Miller Lite Única con todo el sabor del rally Auspician Móvil Super Larga vida para tu motor Karcher Representa en Paraguay Fábrica Paraguay de Sierras S.A. Toyotoshi S.A. El Super Prime Petrobras 2014 Prepara una nueva fecha Tras la experiencia del nocturno Llega la quinta fecha del torneo Con el tradicional prechaco Previsto para este fin de semana Del sábado 23 y domingo 24 de agosto Desde luego el escenario es el autódromo Rubén Dumot Y para ello la organización ya trabaja En lo que será el futuro trazado Que en principio tratará de ser similar Al utilizado en el clasificatorio Del trachaco rally La programación oficial establece Que hasta mañana jueves Los pilotos podrán inscribirse En el local del centro paraguayo de volantes Mientras que para el sábado 23 Se realizará la verificación técnica Administrativa y de seguridad De los autos Así como el reconocimiento Controlado al trazado Todo esto se pondrá en marcha A partir de las 14 horas En tanto que el domingo 24 La carrera propiamente se iniciará A las 10 horas Los organizadores del centro paraguayo De volantes Adelantaron que se implementará El circuito espejo O doble circuito Utilizando ambos lados del autódromo Alternando segmentos de asfalto Y tierra El dibujo es el clásico Y tradicional trazado Implementado En las pruebas clasificatorias Del Petrobras Transchaco Rally Esta vez tratarán de incluir El sector del bosquecito Aunque si cae una lluvia Se descartará su uso Con la implementación Del doble carril Los aficionados Podrán disfrutar Del paso de dos autos a la vez Lo que hará más emocionante La experiencia A propósito Serán tres vueltas clasificatorias Para sumar en total seis Con las definitorias Y como está el campeonato Cumplidas las cuatro fechas El certamen del Super Prime Petrobras Llega con Miki Saldívar Como líder absoluto En la clase En este caso La clase 2 Y el absoluto Con su Ford Fiesta R5 Con el cual Ha sido imbatible Junto a su hijo Miguel En la butaca derecha Germán Maune Y Lucho Ortega Los secundan en la clase Mientras que en la general Mauricio González Y Miguel Ortega Son sus escoltas Ambos pilotos De la clase 3 A propósito De la clase 3 El mismo Mauri González Encabeza las posiciones Escoltado por Sebastián González Y Miguel Ortega En la 3L Carlos González Pasa por un muy buen Momento deportivo Y mira desde arriba En las posiciones El piloto de Nisubishi Evo 7 Tiene como escuderos Antonio Ramos Y Roberto Beto Recalde El panorama De la F2 Nos muestra Reinaldo Kikuchi Como dominador De la atracción simple Y la clase 5 Con su Honda Kikuchi llega Con gran ventaja En la clase mencionada Aunque por la general De la atracción simple Las diferencias No son tan amplias Con Carlos Cuevas Y Sebastián Lafarja Ambos pilotos De la 8 Con Nissan Y Honda Respectivamente En las demás categorías El mismísimo Carlos Cuevas Lidera la clase 8 Sergio Moleri La clase 6 Y Christian Dorsen La clase 9 Reiteramos Este domingo El Super Prime Petrobras Con el Prechaco A partir de las 10 de la mañana Subtitulado por Jnkoil